Hace más de cinco mil años Tantos siglos sin tus abrazos Flores machucadas Pobres años sin aroma Páginas deselenadas Muchos viejos pelafustanes Que decían ser helenistas No tenían idea Que helenitas solo hay una Y pertenece a nuestra era Princesa del Guitomate Emperatriz del Pagay Condesa del Tepalcate Monarca de la Papache Duquesa de chocolate Soberana del Toro H Reina con corona diure Majestad del mole Maronesa del Papel Diosa apopochadita Dueña del Chapoteadero Señora del Aguacero Diosa apopochadita Dueña del Chapoteadero Señora del Aguacero Sacerdotisa de la Chivosca Escrito a la primera Es Selena Es Selena Es Selena Es Selena Ponia Tosca Miracero schnella del Tepalcate En las色 a mis